Núñez S.A. tiene el agrado de poner a su consideración la nueva línea de productos que representa y distribuye para Paraguay. Hidroindustrial, productos para panadería y carnicería. Le presentamos nuestros cilindros producidos para ayudar en el hogar y en las empresas con las tareas del día a día, ideales para preparar todo tipo de pastas, masas y fideos. Cilindro para masas HB350. Especificaciones técnicas. Motorización 3 cuartos HP vocal número 8. Funciones. Cilindrar y extraer masas. Molinar carne. Cilindro para masas HB250T. Motorización 1 cuarto HP. Funciones. Cilindrar y cortar masas. Cilindro HICMF4 en 1. Motorización 1 cuarto HP. Vocal número 5. Funciones. Mezclar, cilindrar, cortar y extraer masas. Molinar carne. Cilindro para masas HB300LME. Motorización. Medio HP. Vocal número 8. Funciones. Cilindrar y extraer masas. Molinar carne. Cilindro para masas. Amasadora multifuncional. Especificaciones técnicas. Capacidad mezclador 15 kilogramos. Motor monofásico. 1,5 CV. 220 voltios 50 hercios. Vocal número 8. Cilindro conjugado. Esta es nuestra maravillosa línea de hornos. Excelentes para cocinar diversos tipos de carnes, panes, bizcochos, con el agregado de contar con hornallas para usos diarios. Prácticos para usar y transportar. Horno a leña de empotrar. Con cocina y churrasquera. Especificaciones técnicas. Horno en acero de carbono. Interior de acero inoxidable. Funciones del horno. Cocinar carne, panes, galletitas y masas en general. Funciones de la cocina. Cocinar. Funciones de la churrasquera. Cocinar carnes con espetos. Horno a leña con cocina. Especificaciones técnicas. Capacidad 6 panes y 23 kilogramos de carne. Horno de acero en carbono. Interior de acero inoxidable. Funciones del horno. Cocinar carnes, panes, galletitas y masas en general. Funciones de la cocina. Cocinar. Horno a leña con parrilla. Especificaciones técnicas. Capacidad del horno. 6 panes y 23 kilogramos de carne. Parrilla en acero de carbono. Parrilla en acero de carbono con el engrillado de inox. Funciones del horno. Cocinar carne, panes, galletitas y masas en general. Funciones de la parrilla. Cocinar carnes. Horno a leña. Especificaciones técnicas. Cuenta con una parrilla y una asadera. Capacidad 6 panes. 23 kilogramos de carne. Horno de acero en carbono. Interior de acero inoxidable. Funciones. Cocinar carnes, panes, galletitas y masas en general. También contamos con una línea de productos creada pensando en la precisión del corte y la fácil transportación de las mismas. Les presentamos nuestra línea de carnicería adecuada a los usos de frigoríficos super y minimercados y para el uso doméstico. Cierra carnicera HD 2380 con molino de carne. Especificaciones técnicas. Largura útil de trabajo 285 milímetros. Motorización 3 cuartos HP. Vocal número 10. Función cortar carne. Acoples. Cilindro HD 250 AC. Ablandador de bife. Mezclador MHB. Cierra carnicera HD 2180 con molino de carne. Especificaciones técnicas. Altura útil de trabajo 260 milímetros. Motorización medio HP. Función cortar carne. Cierra carnicera HD 800 con molino de carne. Especificaciones técnicas. Largura útil de trabajo 208 milímetros. Motorización medio HP. Vocal número 8. Conozca también los productos de nuestra amplia línea. Molino manual de carne. Funciones. Molinar carne. Molino manual de café MCBHM. Especificaciones técnicas. Funciones. Molinar café y cereales. Mechero. Especificaciones técnicas. Anafe para garrafa. Olla con tapa. Especificaciones técnicas. Diámetro útil 420 milímetros. Acero de carbono. Molino para carne. Molino para carne MHB08. Motorización medio HP. Capacidad 50 kilogramos hora. Carnes. Función molinar carne. Ablandador de bife AHI. Especificaciones técnicas. Motorización 1 cuarto HP. Motorización 1 cuarto HP. Estructura en acero de carbono. Caja de cuchilla en inox 304. Función. Ablandar carne. Para más informes, contacte con el Ejecutivo de Cuentas o solicite la visita de uno llamando a Núñez S.A. a los teléfonos al 0673-220-117 y 220-461. También le esperamos en nuestra Casa Matriz, Avenida de los Inmigrantes Casi Paraguay, Barrio Bellavista, Santa Rita, Alto Paraná. Brincel. Rincel.